Música Hola que tal amigos como estan Mi nombre es Alfredo Garcia y bienvenidos a un nuevo video Y pues en este video Pues vamos a jugar un poco Lo que es el El juego de Geometry Dash Este La verdad es que ya tiene tiempo que no juego este juego Pero este Vamos a intentar Pasar uno que otro nivel Espero les guste Y pues comencemos Música 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 Ay que bruto Pocalicero Música 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 Disculpen si no hablo mientras estoy jugando Porque si hablo me desconcentro Pero pues Música 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 Primer nivel completado Vamos con el segundo nivel Está bien chivona la canción ¡Ah, pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Casi llego! ¡Ah, a huevo! ¡A huevo a las tres estrellas! ¡Yes! ¡A huevo a las tres estrellas! Pero no, sino de que ya tenía yo tiempo sin jugar este juego apenas lo descargué Ahora sí que si llega a poner unas cuotras veces, pues ya saben por qué Pero vamos a hacer el intento de pasar hasta donde más pueda Ahora también nada más vamos a grabar lo que son los primeros tres niveles, a ver qué tal sale Ya en otro video estaré subiendo cómo pasa el cuarto nivel y el quinto Y pues esperemos cómo nos va, a ver cómo nos va Y por las tres estrellas pues ya sabía dónde estaban, eso sí ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡Vale madres! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! Desculpe si no hablo mucho porque como pueden ver, me distraigo demasiado cuando hablo de la chingada, por eso es que lo mejor me concentro a ver cómo sale esto Casi choco Ah no la agarré ya, pero ya ni modo Las fuerzas Desaparecí, todavía tengo el toque Nada más lo agarré, lo pasé con dos estrellas, pero pues ni modo El chiste es que lo pasé, lo bueno Pues bueno, lo dejamos hasta aquí, espero les haya gustado este video Este, denle like si quieren una segunda parte Pasando los otros dos niveles o tres niveles A ver cuántos paso más Este, y pues trataré de estar practicando un poco más Para que no pierda muchas veces Este, pues nada, espero les haya gustado este video Este, denle like si les gustó Si les gustaría que subiera una segunda parte Y pues yo soy Alfredo García Y nos vemos en un siguiente video Adiós